¡Hey! Muy buenas a todos gente de 3Style, soy MrKero10 Y estamos por aquí de vuelta por un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un nuevo vídeo, es un poco random Sinceramente no sé ni cómo llamarlo a este vídeo La verdad, no sé que la he repuesto Es una partida que al final Pasan cosas muy turbias Muy turbias, gente, pasan cosas muy muy turbias Y bueno Ya lo veréis, ¿no? Si os mola el vídeo, dejad un like, ¿vale? Dentro de poco comenzaremos una serie Que voy a traerla todos los días Y seguramente a partir de mañana Tenga que subir dos vídeos diarios ¿Vale? Tengamos que subir uno a las 5 Y otro a las 9, porque quiero hacer ahora Durante el Mundial una serie, me compro una skin Del Mundial y quiero hacer una cosita Bastante interesante hasta que acabe Así que nada, gente, a lo mejor tenéis Dos vídeos a las diarios, quién sabe Esto quiere decir, ¿vale? Que si hay dos vídeos Diarios, seguramente en Youtube No hagas directos a menudo, ¿vale? Así que estaré el máximo De tiempo por Twitch, las partidas De los vídeos, ¿vale? De la nueva serie serán Por Twitch, ¿vale? Por directos de Twitch, así que pasaros Por allá, porque seguramente esté más tiempo por allá Que en Youtube Obviamente cuando saquen Nueva actualización, cuando saquen Nuevo contenido para Fortnite, estaré por Youtube Ya que me sigue más gente Y quiero que vea todo el mundo Pues lo que han sacado nuevo Y esas cosas, ¿no? Las novedades Pero ya digo, los directos que jueguen Jugando normal, ¿vale? Los haréis ya más por Twitch Que por Youtube, ¿vale? Ahora sí, gente, os dejo con el vídeo Espero que os mole y dejar un likeazo Nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Ok, nadie Ah, vale, sí Sí, sí O sea, tienes que caer súper abajo, ¿no? Madre mía Qué cheto Hay cosas aquí Qué cheto He escuchado a alguien caer cerca mío, ¿no? No sé Un saludo, Enzo ¿Cómo estamos? Hablar argentino Hablar argentino Bueno, anda, wey ¿Qué sencilla recomiendas para consola? Yo recomiendo cuanta más mejor O sea A ver, en públicas, ¿vale? En públicas da igual, sinceramente Por el sencilla que te ponga Porque Un PvP contra alguien bueno En pocas ocasiones te lo va a encontrar, ¿sabes? No No What a favor, tío Te estoy dando What La mira Hola Vale En partidas normales, ¿vale? Un PvP Con alguien bueno En pocas ocasiones va a pasar En competitivo Si quieres ser Ojo En competitivo Sí que te tienes que poner Una sensibilidad alta Porque cuanto más sensibilidad Queda mucho mejor Siempre No sé si irá por ese loot Irá por ese tío ¿Vale? Voy a ir a por el tío ¿Pero qué hace? ¿Por qué se va? ¡No te vayas, amigo! What ¿Pero por qué se está yendo? Míralo ¿Está aquí abajo? Vale, qué susto, tío Qué susto, tío Vale Voy a llevar la granada Cinco, lol Muchas gracias Muchas gracias, Londe ¿Por qué tanta gente aquí, tío? ¿En mi vida? He peleado tanto aquí He matado cuatro Fuera de fatal, ¿sabes? Aquí en esta zona No entiendo No entiendo En mi vida He matado tanta gente aquí Directos en Twitch Los hago siempre por las noches Dentro de poco hablaré de un tema Hablaré de un tema Porque, no sé Hablaré en el siguiente vídeo seguramente Pero en principio Ahora mismo solo lo hago por las noches Vale, ¿qué hay por ahí? Hay un montón de armas de estas ligeras, ¿no? ¿O qué? No sé ¿Está petado el mapa de armas ligeras de estas? ¿Me he metido la ligera? Un saludo, Lost Bullet ¿Qué tal? ¿Qué tal? Harás contrato con Twitch O lo harás directo ahí A ver, yo soy partner de Twitch Ya, pero Ahora mismo Eh... Donde hago más directos Es aquí en YouTube ¿Tienes que ir por el Mundial? No La verdad es que no Yo, tema de fútbol Me gusta y tal Pero, vamos, que Me da un poco lo mismo Obviamente, si gana España Voy a ir a celularlo, ¿no? Porque, joder Porque mola y tal Pero Que, vamos, que No es lo más esperado Ni mucho menos Tengo más ganas De que saque el de Last of Us 2 Que es el Mundial, la verdad Tengo más ganas De que saque el nuevo de Last of Us Que el Mundial, la verdad ¿Escuchaba algo? ¿Escuchaba algo? No sé Vale Nada por aquí Nada por allá Hay algo por ahí Eh, me ha caído uno Joder el tío, loco Este tío Si fuese un poco listo Me hubiese matado tranquilamente Porque con el Lime que tengo De patata, tío Me están dando todas las balas ¿Sabes? Con el Lime que tengo Este tío me podría haber matado tranquilamente Pero no sé qué estaba haciendo La verdad Uh, 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 uh Uh, uh, uh Pam, pam, pam Malam Ok Utilizo el dedo para construir Solamente utilizo uno Un dedo A mi si Sinceramente Yo me dejó de gustar el fútbol Cuando me di cuenta La gente tóxica Que lo ve Me di cuenta de eso y dije Madre mía, que asquito Que asquito Pam, pam, pam Ok Ok Te pasé por Instagram una selfie contigo en la nueva creo alta Seguramente la vi Veo todos los mensajes que mandáis por Instagram Aunque no conteste Aunque no los conteste Yo los leo A ver Vale Que por cierto Este sábado Se nota que voy a buen bicho Tema fútbol, gd, tóxica y tal A buen bicho le gusta el fútbol No sé La verdad Ni idea Ni idea No sé si le No sé No sé Lo de buen bicho Buenas Mark Pam, pam, pam Joder, madre mía, ¿no? Esto no será aquí La vida, ¿no? Entra Un saludo a Manu Strisser Hay que ser tóxica en todo el ámbito Igual Sí, pero es que la del fútbol es como Soy del Barça Salta todo el madridista Puto culé No sé qué ¿Sabes? Luego Uno Soy del Madrid Madridista de mierda No sé qué Es una mierda todo el fútbol O sea, es que Da asco Gana Gana el Madrid Gana el Madrid la Champions Y el Barça Hemos ganado la Liga y la Copa Gana el Barça la Copa y la Liga Y lo del Madrid Ah, pero nosotros hemos ganado la Champions Da asco el fútbol O sea, es como Da asco No, no hay más Eh, ¿dónde está? What? Uh, se ha caído No es malo, ¿no? ¿O qué? O sea, que está caído Madre mía Amazing Oh, no ¡Vamos! A ver, ¿qué haces con 36, con 35 años? Pues jugar a la Play, tío Obviamente Yo me veo con 35 años con un hijo ¿Sabéis lo típico de A los hijos siempre A las A las 10 a dormir pronto Que mañana hay clase Yo viciado y mi hijo durmiendo Yo lo veo así, tal cual Os lo juro, ¿eh? Yo lo veo tal cual, o sea Venga, hijo Vete a dormir, que mañana hay clase Y yo jugando ahí, viciado Tal cual, yo me veo así, tío, con 35 años Eso sí, mi hijo tendrá una vida En la cual Tenga todas las consolas del mundo, tío O sea, yo le voy a dar todas las consolas del mundo Vale Tiene lag, ¿no? Yo voy bien Si se os ve lag, bajar la calidad O no sé El tío este de aquí Vale, mira Ha disparado otro, ¿eh? No sé de dónde Desde el arbusto ese puede ser No sé quién me ha disparado Madre mía Míralo dónde está, tú Es que al igual voy a por ti, ¿sabes? Qué pereza Qué pereza Eso de ahí, su nombre Y me ha disparado Me podría haber dado tranquilamente Porque era un cono ahí Más puesto Vale, vamos por él ¿En serio te vas a ir? Bro Pero no ves que no puedes escapar de ningún sitio Pues sí Sí que se ha acabado ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo ha salido? No estaba ahí encerrado Madre mía No estaba encerrado ahí, tío Buah, arriba Y tengo otro por aquí abajo, ¿eh? Oh, la han rusheado Es mi aumento Es mi aumento Dame esto ¿Dónde están los que quedan? Por ahí hay luz Mira, ahí hay uno No, 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 no Salgo So pó甚la No, no, no Nosom Más escuditos por aquí Hasta luego, mortífero No me superé en contacto allí Me emocioné Te sigo desde los zombies Los que me sigáis desde zombies Madre mía, hace un montonazo de tiempo La verdad De un montonazo, a ver Esto por aquí Por favor, cógete Hola Vale, gracias Por aquí, por aquí Eh, no, tío Estaba cambiándome ¿Dónde está? ¿De dónde está disparando? No lo veo Ah, míralo Eh... Creo que habían dos escudos Grandes aquí, sí Cabrón No me da, ¿no? No Me da, tío Peppa ¿Qué tal? No, no, no Queda uno Voy a intentar no matarlo a trampa A ver, ¿dónde se cierra esto? Tío, que... Uf, no me gusta nada la zona que se cierra Diez trampas Vale Podemos hacer algo Vamos a las AMG Quieren si la juego Juego con las 9-10 No 9-8, perdón Ahí, what the fuck 9-8 Ojo el WhatsApp Ojo el WhatsApp A ver Un momento, gente Vale Fuera Fuera Voy a hacer trampa Se trata mucho Yo tengo unas 6-7 Sí, eh Mira ese tío, míralo Acaba Un momento, asin Vaspe Día Parece Pero Ojo Aquí Puedo Debe Áñ Visamente Que Se twee Ab pottery In Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.